Estamos ready, estamos cambiando el casco y este Tuve que poner que cambiarle el chip de peine Pero estamos aquí, volvimos ¡Empaga que no empaga! ¡Es viejo esto! En el río Muñoz, París, mi gente Carolina San Juan, Río Piedra, Isla Verde ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos esperando a que Johnny me den permiso ¡Y nos fuimos! ¡Ay! Bueno, después de 25 minutos Ahora sí, mi gente, nos vamos Le dieron permiso a Johnny O se robó el permiso O se robó el permiso No sabemos, pero nos vamos a joder Si yo necesito hacer esto Para mí también Para yo, ¿me entiendas? Yo estar clear También, tú sabes, aclarando Saludos, saludos Corillo Buenos días, buenos días Espero que me entiendan Que bueno, aquí empezó la corridita Vamos allá Como pueden ver Vamos corriendo Al campano Porque está lloviendo Está empezando a llovinar Así que, nada Estoy persiguiendo Ion Wick Así que, nos vamos detrás de él Vamos a ver un DCV De donde hace toda la La corrida La corrida de hoy va a ser súper buena Porque como Como pueden ver en el título Nos vamos para el aeropuerto Nos vamos por Lavaldo Entramos al aeropuerto Chequeamos todo el Unión Marín Este... Básicamente Todas las esquinas Vamos hasta el área de espera Que está más adelante del aeropuerto Y... Nos quedamos por ahí Varios minutos So... De verdad Esta corrida estuvo súper buena Como pueden ver Pues aquí nos paramos Le digo, parada Aquí nos vamos a parar Yo sé que ahí no vamos a durar Más ni de dos minutos Porque nos van a mandar a mover Pero nada Y nos quedamos tranquilos Esperando que... Que espere ahí De llover un poco Y continuamos con la ruta Mi gente Esto fue una semana Una semana súper intensa De verdad No les pude subir video Porque he estado súper 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 Ocupado Haciendo un montón de cosas Pero... Esta semana se corrió Vieron... Vengo... Vídeo... Viene un video... Este... Mañana... O el miércoles Le puedo hacer el... Entre miércoles o jueves Viene un video off-road Que nos vamos yo y el John Wick Nos fuimos pa' un monte Mi gente Y nos fuimos con gomas de calle Un despelote total Pero lo hicimos Aquí como pueden ver Ya nos mandaron a mover De que de una a veras Muéranse Y... Nada Nos dijeron Pa' que nos paráramos Más adelante Pero ya de ahí Seguimos Seguimos con la ruta Porque apenas Estamos empezando Como pueden ver Seguimos por ahí Seguimos por ahí Y literalmente Esta semana de corrida Mi gente Fue de agua Nos mojamos Si... Si corrimos tres días Nos mojamos cuatro Todos los días Terminamos mojados Pero... Valió la pena Súper bueno Súper bueno De verdad De verdad Me lo gocé De verdad Hasta más no poder Nada Y aquí Brincamos Brincamos al expreso Estamos en Lavaldo Zafado Vamos a llegar allá Allá adentro Al aeropuerto Como les dije Este... Básicamente John Wick Quería ir para allá Él sabe que Yo me quiero ir de viaje No sé si lo hizo Para ver Tú sabes Para ver un poco Por casco Pero nada Estuvo bueno De verdad La canción Estuvo súper fuerte Y como les dije El próximo video Que les voy a subir El jueves El video igual Nos cayó lluvia Por lo menos El que fuimos No llovió tanto Pudimos Pasar por todos los treos Por todos los caminitos Y todo Como pueden ver Aquí precisamente Estamos entrando Al aeropuerto Y hoy La verde La verde El aeropuerto es súper grande Internacional Y es muy bonito adentro El caminante De verdad Un besito Los... Los... Los tringos encargan De que se vea... Se vea... Se vea... Y nosotros Lo mantenemos Como tiene que ser Así que... De verdad Está súper súper fuerte En la conferencia 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 Porque como pueden ver Este va a ser... Un video diferente Porque por primera vez John Wick se puede En casco de la cámara Y... So... Los papeles sin viernes Nada... Me grabó un poquito Este... No mucho tiempo Entienda yo Con algunos... Cinco o diez minutos Que él me graba Alrededor Y van a ver Pero de verdad Estuvo súper cool Estuvo súper hype Yo me lo... Me lo gozo un montón De verdad Ya ahí... Básicamente Estamos entrando Vamos a pasar Por el área de abajo Que es básicamente Donde uno va Si uno va a recoger a alguien So... Si usted viene... Si alguien viene de cualquier país Y usted lo va a recoger Básicamente Hay dos entradas Hay una entrada Que... Sube hacia el elevado Para seguir hacia el segundo piso Y... La otra entrada pues... Se queda abajo En el primer piso Y ahí básicamente Por donde pasamos Este... Después más adelante Seguimos así En el área de espera Y... Ahí nos quedamos Un ratito Y continuamos Con nuestra... Con nuestra ruta Y de verdad Este estuvo Súper súper bueno Un ratito Un ratito Un ratito Súper ¡Suscríbete al canal! 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 En el río Muñoz Marín mi gente, Carolina San Juan, Río Piedra, Isla Verde. Porque esta es mi parte favorita de venir para acá. ¡Vale! 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 No me gustan. Los otros no. Literalmente ponen la motora porque caen pero de una. Se lleva una en el aire. No me gustan. ¡Vale! 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 De las calles más transitadas. Y se está acercando el momento donde John Wick se pone el casco. Y empieza a acabar. Y se pone esto. Ya se está acabando. Ya se está acabando la. 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 La corrida. Fue cerquita. Sencilla. Pero tomó tiempo en lo que nos preparábamos. Y toda la cuestión. Estuvimos casi 25 minutos en lo que a John Wick le daba un permiso. ¡Helven! ¡Saludos! ¡Yonnie! ¡Ja, ja! Ya también, aquí pueden ver. El Capitolio. Amada en piedra. El fuego. El llama ¡No! Por alguna razón no saben. Sólo debería quedarse así. Eso es lo único que sea. Bueno. esta parte va a quedar bien porque cuando ustedes van a ver como yo ni trato de meterse por una calle y todo porque tratamos que cuando nos vamos a irnos por el condado pero como fabricaron esto no sé qué fabricante hizo esto con qué intelecto y miren exacto tuvimos que tirarnos esta y van a ver lo que pasa más adelante que como quiera la guiragui vente vente vamos por acá si como pueden ver mi este no se puede hay que darle un vuelto para hacer lo que quería voy a hacer pero nada este ya básicamente ya estamos llegando este ya casi finalmente el vídeo donde cambiamos de casco y van a ver pues y terminamos ya la ruta y de verdad que este es súper súper pendiente el problema que va a ser los pros vamos para allá quiere ir para allá no podemos decirle a ustedes porque es que en verdad si no está brutal ustedes lo van a encontrar en el vídeo obviamente van a llegar allá y van a saber por un mtche como subir la cuenta como bajar las puertas como bajar las puertas como bajar las puertas como bajar las puertas todo ese andamiaje lo estamos calculando muy bien así que por favor que estén ahí pendientes bueno vente como pueden ver ya que estamos sé que no se puede ver muy bien verdad perfectamente porque es de noche pero estamos en en son dulce vamos bajando por ahí este ahora vamos a correr a atorrey en atorrey antes de salir de atorrey es que hacemos el cambio de bueno ahora como pueden ver estamos pasando por el terminal del sagrado corazón ese es el terminal de de los trenes de los carrilos públicos de las amas de lo que sea que quieran cualquier transporte público ese es un un área donde pueden correr ya estamos casi casi ya llegando a atorrey o ya básicamente a atorrey estamos montando en la calle entonces pues nadie está adivinando como pueden ver donde estamos nos vamos a introducir en el mundo del wheel como les diré poco a poco es como todo es como un deporte al principio no hacen nada no se hacen nada está mandando algo así que pero de verdad tenemos una perrida que se nos vayan a huirlo y llegarse de nuevo al club hace de verdad una locura una locura total todo super bien así que nada estamos llegando para el cambio que esto es muy bien y que por ahí se viene el cambio vamos vamos pues ya vamos ven que vamos Bueno y antes de saber lo primero que yo hago es empezar a practicar, seguimos practicando, ahí le vemos a Johnny, en su moto, ese soy yo ahí, estamos ahí, mi mente estamos como ustedes, yo soy yo, seguimos en un corillo, no hemos cambiado, así que estoy como mole, pero con mi gente, porque bailar corillo somos cuatro, pero yo sé cómo hacemos para reunir toda la banda, pero nada, mi gente, vamos a ir de una a darle con todo, así que ustedes saben, mi gente, que dicen lindo, esto está el finito, me pasa algo de camino, que me está pasando ahora mismo, no ustedes se pueden percatar literalmente la cartera que yo tenía, cuando hacemos el cambio, estamos en el aeropuerto, mi gente, estas son cosas bien bonitas que hacen, hermoso sonido, pues si mi gente, como quería decirles, básicamente, desde que hicimos el cambio de casco, allá abajo, aquí se me quedó la cartera abierta, miren como yo estoy parado, mi gente está abierto, la cartera está abierta todo el tiempo, yo estoy guileando, estoy parado, no estrepamos que el expreso, mi gente, tengo que darle una nota. Cuando yo, los vamos alrededor, ya casi llegando, diría yo, algunos cinco minutos de nuestro destino final, mi gente, que yo meto la mano en la cartera, y la cartera está abierta, yo digo que, abierta, pero abierta es playa, no, abiertelo, abierta es playa, entonces yo tengo una batería de, 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 de recovery para, para compro, tengo los chips, tengo, tengo 20, miren cosas, abierta, el cargador, todo, mi gente, cuando yo meto la mano, allá abajo en la cartera, que yo empiezo a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, ¿dónde está, mi gente? Estaba ahí, estaba ahí, miren, yo no sé cómo eso no salió volando de la primera, miren, 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 la cartera está abierta ahí, miren, si la, no, ven, la pueden ver ahí, la pueden ver en dentro, la tengo enganchada, pero la cartera está abierta, full, 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 literalmente, yo no sé cómo eso no salió volando, miren, de verdad, de verdad que estas cosas te dio, porque es que, miren, que no hay otra palabra, no hay otra palabra,